Cuando dimos las generalidades de inflamación, hablamos de los tiempos en el que ocurría el proceso inflamatorio y dijimos que cuando el proceso inflamatorio se mantenía en el tiempo, se transformaba en una inflamación de tipo crónica. Bueno, la inflamación crónica la vamos a ver como la última parte de este tema que es inflamación y hasta acá sería los temas que van a entrar en el parcial que vamos a tomar de manera virtual. Para empezar con la inflamación crónica, acá tengo una imagen de una almeja de la que se extraen las perlas. Este es un ejemplo más básico de lo que es un proceso inflamatorio crónico y también nos da herramientas para acordarnos de las características morfológicas que tiene este proceso inflamatorio. Las perlas se forman porque al momento de alimentarse con el agua, estos moluscos ingresan en el organismo granitos de arena que les son imposibles eliminar y quedan irritando de alguna manera al organismo en su interior. Por lo que estos organismos empiezan a sintetizar nácar para rodear todo ese granito de arena y terminan formando estas estructuras esféricas que lo rodean como para que el granito de arena no sea un irritante permanente. El granito de arena no va a producir una enfermedad rápida, sino que es un irritante muy leve, muy leve, entonces con el tiempo este organismo lo empieza a envolver en este nácar y formándose estas perlas. Fíjense que la característica por un lado es que son esféricas y por otro lado la coloración. Es un color blanquecino con un cierto brillo, que le decimos un brillo perlado, de una consistencia, como conocemos las perlas que se usan para joyería, de consistencia dura. Usando esta analogía de un organismo que es bastante básico, empecemos a hablar del proceso inflamatorio crónico en los organismos más complejos, los que estudiamos nosotros. Por un lado la inflamación crónica entonces se mantiene en el tiempo por variadas causas. ¿Cuáles pueden ser esas causas? Esas causas pueden ser que el agente etiológico desencadene desde el momento inicial del ingreso al organismo un proceso inflamatorio crónico o de hipersensibilidad de tipo retardada, ya lo vamos a ver más adelante. Otra es que no se pueda eliminar el agente etiológico, que ese agente etiológico sea muy resistente a las defensas del organismo y no pueda ser eliminado. Y otra de las causas es que haya una reinfección permanente o un reingreso permanente del agente etiológico. ¿Sí? También se caracteriza por algunos agentes etiológicos, en algunos casos, que actúan por mucho tiempo de manera leve. Y morfológicamente se caracterizan por la hiperplasia de tejido conectivo. Como les dije en el ejemplo anterior, esta síntesis de NACAR que ocurre en un organismo básico, en un organismo más complejo, se genera hiperplasia de tejido conectivo, que es el mismo tejido que se usa, que usa el organismo para formar lo que vemos acá, que es una cicatriz. Y si vemos en algunas características, la cicatriz comparte algunas características morfológicas con esto que les decía la perla. El tejido conectivo es de color blanquecino, ¿sí? De blanquecino también tipo perlado, tiene un determinado brillo. En esta imagen, que es una cicatriz en un epitelio superficial de humanos, ¿no? Está recubierto por el epitelio. Pero si yo hiciera una incisión, podría ver la característica de este color nacarado, blanquecino, incluso es de consistencia firme, ¿sí? Es el mismo tejido que está presente en las cicatrices. Entonces, los procesos inflamatorios crónicos se van a caracterizar por la hiperplasia de tejido conectivo. ¿Por qué no hablo tanto del tiempo? Si bien sabemos que un proceso inflamatorio crónico lleva un tiempo determinado y prolongado en la vida del individuo, no podemos determinar la presencia del tiempo si no es por la presencia de la hiperplasia de este tejido conectivo. Entonces, según cómo se organiza este tejido conectivo, las inflamaciones crónicas se van a clasificar en dos grupos, ¿sí? Si ese organismo tejido, perdón, si esa hiperplasia de tejido conectivo se organiza, como en el caso de las perlas, en forma de cubrir y envolver al agente etiológico, adquiere una forma esférica que recubre el agente etiológico o el daño, ahora vamos a ver más adelante, esa inflamación es de tipo granulomatosa. Granulomatosa es que es parecido a un granuloma. Y vamos a ver que un granuloma es una inflamación granulomatosa específica y pura, ¿sí? Todo lo que termina en oso es similar a también, entonces tiene el aspecto de un granuloma. Entonces, la clasificación sería granulomatosa, que puede ser específica o inespecífica, y dentro de las específicas, pura y mixta. ¿Qué significa específica y inespecífica? En el caso de una inflamación crónica granulomatosa específica, la presencia y la morfología, tanto macro como microscópica, me remiten a un tipo de agente etiológico causal, por ejemplo, la tuberculosis. Obviamente que si no hago el cultivo y la bacteriología, no puedo decir a ciencia cierta que esa es una alteración patognomónica de tuberculosis, pero se le parece bastante, se le acerca bastante. Y en el caso de la granulomatosa específica mixta, me remite a dos tipos de agentes etiológicos. En el caso, es el caso de la actinomicosis y la actinobacilosis. En el caso de una inflamación crónica granulomatosa de tipo inespecífica, se refiere a esto inespecífico a que puede ser causada por una gran variedad de agentes etiológicos. Principalmente son agentes etiológicos extrínsecos de tipo viable, ¿sí? Como las bacterias. Principalmente las bacterias biógenas. Y la otra clasificación es la no granulomatosa. Por lo tanto, el tejido conectivo que se empieza a hiperplasear en este proceso inflamatorio no se dispone envolviendo nada, sino que está distribuido en el tejido y en el órgano de manera irregular. Esta inflamación crónica no granulomatosa puede ser supurativa, si está acompañado de un exudado de tipo supurativo, purulento o neutrofílico. Y puede ser no supurativa cuando no está acompañada de este tipo de exudado. Esta es la clasificación general de los procesos inflamatorios crónicos. Entonces, según su morfología, granulomatoso y no granulomatoso. Esta clasificación no la van a encontrar en ningún libro. Es una clasificación que utilizamos en la cátedra para facilitarnos la descripción de estas alteraciones. Ahora, en el siguiente video, les explico bien cada una.